Enamoradas Locas enamoradas Aquí seguimos y ya se está calentando cada vez más la cabina, que maravilla Sí, 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 mi voz está funcionando mucho mejor Está fluyendo Ya está fluyendo más Por aquí tiene un invitado al lado, mi justiciera Sí, que no se quería arrimar porque pensaba que yo lo iba a pellizcar Pero no Hay que tener cuidado Sí, sí, sí Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien, Mariana, encantado de estar con ustedes Bienvenido, Jorge Pues mucho gusto Ya que estás a cuadra, te presento a ti primero Muchas gracias, encantado, la verdad es que gracias por la invitación Y pues estamos felices de venir a presentar lo que somos los cantores Aquí están los cantores, por este lado tenemos a Javiva Antonio y a Alex ¿Cómo están? Hola, bienvenido Bien, gracias Bien, gracias Muchas gracias por la invitación Al contrario Gracias No, gracias a ustedes, qué padre que vinieron Y bueno, pues aquí están, aquí están los cantores, platíquenos ¿Qué son los cantores? ¿De dónde van? ¿A dónde vienen? ¿A dónde? ¿Cómo nacen? ¿Cómo nacen? ¿Cómo nacen? Tienen poco tiempo, ¿cierto? Sí, mira, reunidos nosotros tenemos poco tiempo, tenemos muchísimos años de amistad Mejor no decimos cuántos, Alex y yo comenzamos juntos hace añísimos en un bar Javiva y yo nos conocimos hace también muchos años en el ambiente en otra área Y hemos caminado desde, haciendo coros para artistas, sacando discos cada uno como solista Tenemos estudios de grabación, hacemos jingles, etcétera, etcétera Pero siempre tenemos el gusanito de volver a cantar, estar en los escenarios Y yo tenía una idea hace muchos años de cantar grandes canciones, grandes baladas Pero para lo cual yo, te voy a ser sincero, siempre he estado en grupos Y sentía la necesidad de conjuntarme y de arroparme de grandes cantantes, de grandes voces Y entonces, bueno, pues después de buscar entre mis amigos Creo que la mejor selección es la que se hizo al final con Javi y con Alejandro Como que siempre han estado cerca Fíjate que sí A veces a uno le pasa eso, ¿no? Empieza uno a mirar un poco más lejos y no se da cuenta que lo que tiene al lado es lo que se necesita De hecho hay un dicho, ¿no? Hay algo así como que no busques lejos porque lo tienes al lado Una cosa así, pero sí es cierto, a veces pasa que no te das cuenta Y dices, ay, sí es cierto Claro, claro, claro Así es, entonces, bueno, al final de cuentas, los invité, les gustó mucho el proyecto Hubo que dejar de alguna manera algunos proyectos que tenían ellos también En forma individual Sí, porque había que conjuntarnos y ya sabes, ¿no? Bueno, ustedes lo deben saber, tienes muchos compromisos Ya, incluso familiares de trabajo, etcétera Y hay que hacer un espacio Esto hubo que hacer un espacio grande para empezar con el proyecto La idea es muy simple, grandes baladas con orquesta Y nació pop orquestal O sea, porque siempre, como que las baladas, perdón Mariana, casi siempre estaban dentro a través de la guitarra, ¿no? O del grupo de guitarras, ¿no? Sí, claro Y no se trabajaba tanto en el tema orquestal Claro Era una dotación musical limitada, específica nada más Sí, ¿y qué orquesta es? Esos son arreglos de Jorge Ajá Pero en general son, pues, todo lo que lleva la orquesta, ¿no? Pero es una orquesta ya establecida que se apuntó con los seis No, no, ojalá Ojalá Lo que pasa es que llevan el proyecto y reúnen a uno que está para grabar ¿Por eso buscaron a distintos músicos o cómo está? Bueno, en este caso es un trabajo de estudio, ¿no? Toda la creación de los arreglos se hizo con base a todo lo que hoy ofrece Los sintetizadores, las consolas y demás Y que de alguna manera imitan, ¿no? También el sonido, ¿no? De ciertos, por ejemplo, las cuerdas, la sección de los vientos, que son los metales Sí, claro Yo les preguntaba porque hoy por hoy yo sé que, digo, es muy, muy costoso y muy difícil grabar con orquestas en vivo Pero mira, déjame decirte que nosotros, las orquestas que nos acompañan son europeas Y es en serio, ¿a qué me refiero? No son sintetizadores, los sintetizadores lo que hacen es sintetizan y a base de algoritmos imitan sonidos Pero no sale tal cual es el... No, lo que se hace ahora... Sí, porque son metálicos, ¿no? Lo que se hace hace mucho tiempo, haz de cuenta, yo tengo librerías de orquestas Ok, tú dices, oye, necesito un fiddle, un violín nada más Y hoy es un violín y hoy si suena en vivo, claro Porque lo grabaron en Europa en este caso Y graban pequeñas partes Tú utilizas esas partes y haces toda una melodía O dices, oye, necesito 12 violas, necesito 4 celos Necesito una sección de cornos Entonces tú cuando oyas a la orquesta Oye, es que es una orquesta Es que es una orquesta Claro, claro Es una orquesta, digo, evidentemente si quisiéramos meternos con una sinfónica Bueno, hay que tener mucho dinero Mucho dinero atrás Es nuestra ilusión, digo, a lo mejor en un momento dado ¿Por qué no? Se vale, ¿no? Soñar y posiblemente en algún momento Y aquí lo interesante es, más que nada también Aparte de los arreglos que fueron hechos por Jorge La dirección musical También nosotros nos enfocamos en ofrecer nuestro talento Lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo A mantener nuestra voz, pues con presencia, con calidad La experiencia La experiencia que nos ha dado el tiempo Esa no se consigue Sí, sí, no ¿Cómo? Eso es lo que ¿No? Y hay algo muy interesante Las tablas y la madurez, ¿no? Sí, claro Y algo muy importante que conjuntamos es que En el estilo de cada quien Porque hay partes solistas Claro Y hay una parte en donde sí hacemos la armonía Que eso también distingue Y nos da un sello Diferente O como decimos En el ambiente musical Un blend de voz Y de poder ofrecer esto Es como un sello ya característico, ¿no? Que tenemos los cantores Y que lo podemos no solamente imitar de la grabación A lo que es en vivo Cantarlo, ¿no? Que también la gente vea que el trabajo en el estudio es importante Claro Es un trabajo importante ahí Sí, de pronto más Pero también en vivo lo hacemos Claro, claro Lo hacen en grabación Pero a la hora que sale en vivo Nada que ver ¿Qué pasa? A mí me ha tocado ir a conciertos Y dices Dios de mi vida No puede ser Que la voz que tiene este hombre O esta mujer O estos ¿No? Sí Nada que ver con el tema de la grabación Porque hay unos San protegidos ¿No? Y santas ediciones y demás Que les ayudan mucho a los cantantes Pues no Fíjense que hoy Nuestros cantores Sí tienen voz Sí cantan muy bien Y nos pueden cantar algo así rapidísimo Ahorita les cantamos algo A ver, ¿cómo que? Sí, creo que sí Bueno, le podemos cantar un pedacito a lo mejor de Somos novios Del disco Somos novios A ver, va Este Si quieres empiezan y cantamos un pedacito Que luego hacemos el coro Somos novios Pues los dos sentimos mutuo amor profundo Y con eso Ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos Nos besamos Como novios Nos deseamos Y hasta a veces Sin motivo y sin razón Nos enojamos Somos novios Mantenemos un cariño limpio y puro Como todos Procuramos el momento más oscuro Para hablarnos Para darnos el más dulce de los besos Recordar de qué color son los cerezos Sin hacer más comentarios Somos novios Somos novios ¡Ay, qué bonito! ¡Qué padre! ¡Oigan! Y aquí tenemos el disco ¡Qué bonito! Miren Los cantores Platíquenos del disco Bueno Acaba de salir Tiene poco de haber salido Bueno, como bien saben ustedes Están en los medios La dificultad para promocionar en la actualidad Cuando empezamos hace muchísimos años Teníamos el apoyo de grandes disqueras Ahorita todo es independiente Entonces es un esfuerzo independiente Y lo preferimos así Es definitivamente No te esclavizas Es como más Es que Hace lo que tú quieras Como tú quieres Las disqueras siempre están Ordenando Qué es lo que deben de cantar O qué tema Entonces Cuando la gente dice Bueno, pero por qué Yo no quiero hacer esto Queremos hacer otra cosa Entonces ahí empiezan Y hay algo En esto que dice algo muy importante Se inventan artistas Ah, claro Yo como productor Que he hecho muchas cosas en mi vida Algo que aprendí Es Hay que Para definir un artista Hay que sacarlo de adentro del artista Hay que sacar su esencia Vestirla de la mejor manera Y proyectarla al público Y esto es lo que hicimos nosotros Como bien decía Javier El estilo La personalidad La calidad Poco o mucho Lo que tenemos Es Sacarla de los cantores Sacarlo mejor Unirla Y el mejor Vestido Para este proyecto Fue la música orquestal Que son baladas Es de una amabilidad La idea es que Tú lo pongas Y es como si te dicen ¿Cómo estás? Ay, qué maravilla El tema de la balada Es una cosa que se ha abandonado Y todo es un revolumio De sonidos Y de cosas Y no hay Lo acabas de decir Hace un rato Cuando empezaron ellos a cantar Ya me enamoré Me enamoré Estaba viendo Es que Es que Hace falta este tipo de música Porque de pronto También ahorita Estamos Bombardeados Por esta música Que bueno El chica pum Chica pum Chica pum Chica pum Ni me digas Porque eso es Atormentante 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 No, y las letras Son un infierno también El otro día Mi niña estaba Yo, mi amor ¿Qué estás diciendo? ¿Te cuenta lo que dice La canción? Es una cosa Que de verdad Yo estoy súper a favor Y de repetición, repetición, repetición Que recuperemos Este tipo De canciones Y este tipo de letras Que Que verdaderamente Están hechas con amor Que son una poesía Que son maravillosas ¿Qué más viene? Aparte de Somos novios Pues viene Por ejemplo Venecia sin ti Viene Canciones Roberto Carlos Hablando en serio Hablando en serio De Manuel Alejandro Manuel Alejandro A mi manera Compositor Sí O sea, lo que nosotros tratamos realmente Es como lo decimos Cuando nos presentamos Es Retomar el romanticismo Claro Claro Que se ha perdido desafortunadamente En nuestro país Y en el mundo Desafortunadamente Porque lo único que puede solucionar Todos los problemas Es el amor Es el amor No hay más No hay otra cosa Tienen un repertorio De 50 canciones ¿Cierto? Aproximadamente Sí Realmente Ahorita están en lista De espera Ahorita tenemos Este 21 temas terminados Ya que estemos arreglados Ajá Pero la lista es interminable Porque bueno Vamos a las listas de popularidad Desde los 60 Incluso estamos yendo Hemos tratado de ir un poquito antes 50, 40 Vamos a incursionar Y hasta 70, 80 Más o menos Vamos ahorita Pero la lista Es interminable Nos dicen ¿Por qué no cantan este? ¿Por qué no el otro? Y nosotros Oye este y el otro Y aquella Y van surgiendo nombres Sí, sí Ahorita estamos En el momento Festival Oti Acabamos de terminar Dos temas Que todavía falta Grabarlos Y todo esto Pero les adelantamos Es una canción De Napoleón Que es la de Vive Y de Felipe Gil Que es la felicidad Pero con arreglos Muy distintos A los que los conocieron Con los arreglos Del estilo de los cantores Y suena Precioso Muy padre Bueno, por eso nos encanta Bueno, sobre todo Porque está enriquecido ¿No? ¿Cómo se me está de...? Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto Toda la vida Toda una vida Me estaría contigo De decirte siempre Pero siempre, siempre Ay, esa canción Sí Bueno Es lo que te digo Cada quien tiene sus canciones Y lo que les decimos O sea, lo que digo Esto evidentemente Está pensado para Público adulto Aunque hemos agarrado Desde chavos ahora Pero la gente Oye las canciones Y dicen Es que yo con esa canción Me enamoré Y es que esa me acuerdo Porque los chavos Están alejados De toda esta dulzura De la letra Oigan, cuando vaya a verlos Este... Me canta Me hace preparar Me hace muy feliz No, no estén como me gusta ¿En qué están ahorita? Aparte del disco ¿Qué dónde lo pueden encontrar? Bueno, estamos desde luego A través de nuestras redes sociales Ajá Tenemos triple W Loscantores Loscantores.net Punto net Ajá Y este, bueno Estamos desde luego También integrándonos A todo este Este nuevo sistema ¿No? Que son las redes sociales Claro Este, porque Pues vemos Como la plataforma Práctica ¿No? Para poder dar Que la gente nos siga Este... Estamos promoviendo El disco físicamente Este, ¿dónde lo pueden encontrar? Aquí está Bueno, en mi casa Ahorita no está No tiene distribución física Ajá Estamos a punto Solamente cuando ustedes Estén también Haciendo presentaciones Donde vendan el disco Exactamente Pero la idea es Realmente subir este material ¿No? A la... A plataformas A plataformas Exactamente Es a lo que voy Para allá vamos Que para allá vamos Esa es la intención De los cantores Seguir promoviendo Nuestra música En presentaciones Que hay venta de discos También Los discos físicos Claro, porque la gente También se quiere llevar El tema Por supuesto Y está resultando Bastante objetivo Después de oírlos a ustedes Físicamente Y ver su trabajo Pues quererse llevar El tema Claro Aparte les voy a decir una cosa Ya es bien complicado Encontrar un disco En donde todas las canciones Le guste a uno La verdad es que Por lo general Con las nuevas Artistas O cantantes Hechos al vapor Entre comillas Ajá De pronto encuentras Un super éxito Y te encanta la canción Y vas y ya Y dices Dios de mi vida ¿Para qué lo compré? ¿No? Porque todo lo demás Claro Pero aquí La verdad Es que los temas Son temas Super probados Son temas Como les decía Son poesía Pues es como decía Jorge hace un rato Y cantados Por unas voces maravillosas Por gente profesional No por gente inventada Que como decía Hace un rato Que dice la disque Fum Ahorita le pongo esto Le pongo aquello Hacemos a esto Y sale Exacto Es la ventaja De la experiencia Como decía Javi Que tiene muchos años Haciendo música Trabajando No nada más Como cantantes Como te decía Como productores Como arreglistas Como escritores Hemos recorrido Largo este camino A lo ancho también ¿No? Hemos avanzado muchísimo Sí, ya le saben Perfecto Claro Entonces bueno La verdad es que A la hora de que Se presente el proyecto Lo hacemos Con mucha Seguridad Porque tenemos Mucha Mucha experiencia Y verdaderamente Es un placer Cuando lo cantamos Ayer tuvimos una presentación En un evento particular Y ver a la gente Son adultos La mayoría Público adulto Y te ven así como Guau Maravilla Claro Y es que Arreglo Y es que vienen A rescatar Todo eso Ustedes De este baúl Donde la gente Dice bueno ¿Qué ha pasado? ¿No? Pues te digo Con ese chica pun Chica pun Chica pun No solo se llevan A la juventud Sino también A la gente grande Que gustaba De esas cosas Si no pone Cierto tipo De estaciones En la radio No encuentras Esas cosas Y fíjate que Eso que dices Es muy interesante Digo Este todo chica pun Que le llamas Pero es curioso Javier Tiene viviendo En su casa A su sobrino Es un muchacho Mis hijos Tienen entre 18 Y 25 años Y entonces Oye las canciones Y son nuevas Y es que esta me encanta Me encantó Esta canción Por ejemplo Ángel de la mañana Le encanta Mi hijo Está fascinado Con A mi manera Porque ahora Están oyendo Música Con ustedes Están oyendo La creatividad Entonces Porque no pasan De moda Porque le gustan A todo tipo Y despiertan Los sentidos Los sentidos Totales Auditivos Y con esta Ambientación De los arreglos De verdad Verdaderamente Se refresca De una manera Impresionante De la canción Por ejemplo Si tú oyes Payasito La versión De Enrique Guzmán Está muy padre Pero lo oyes Y te suena A viejito Porque tiene 40 años Y además El arreglo Eso Tú piensas Oye el arreglo Y si yo te digo Esta es Payasito Dices Pues no No le encuentro El Payasito Pero ya que lo oyes Dices Wow Esa fue la primera Canción que arreglamos Y verdaderamente Después de hacer esa Dijimos Vamos Por aquí Ese es el camino Este es el camino Oiganme y una cosa Que saben de que ya se va a regresar el acetato Ah pues Es fabuloso Estos Nosotros crecimos con Claro Nosotros somos análogos Claro Bueno Hacia la transformación digital Al regresar el acetato Todo lo que hagas de arreglos y musical Se va a oír mucho más claro Mucho más brillante Estaba yo viendo a través de estas De lo que te mandan por internet Y todo esto Un video de Donde metes el cassette ¿Te acuerdas? El cassette El cassette Y ahora hay un sistema De cómo sacar La 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 Cómo reproducirlo Y grabarlo digitalmente Claro Ah ya Entonces Todo eso Vamos a regresar un poco Exactamente Entonces digo Cuántas Cuántas personas Lo que pasa es que con la tecnología Como decíamos A mí me parece que todo se oye como muy metalizado Como muy O sea Digo Poco sensible Para el tema de la De la música electrónica Y de la música un poco más popera y tal Pero ya para Para temas como orquestas No Me parece que pues sí Funciona mucho más Algo que sea Como Es más cálido ¿No? El acetato es como más cálido Sí, claro Y además Hay allá atrás Un fondo Un fondo tecnológico Muy particular ¿No? Y tiene que ver ya con cuestiones más científicas Tú cuando grababas Hace muchos años En cinta de dos pulgadas Eran partículas magnéticas Que se adherían Y se uniformaban en pistas A lo largo de la cinta Claro Porque en uno grababan En un canal grababa En la batería En el otro Esto Lo más interesante Es que cuando tú grabas En cinta magnética Las El registro De la amplitud De las frecuencias Es mucho más rica Tú haces una nota Un do Por ejemplo Y no es la nota pelona Tiene armónicos Hay muchas frecuencias Que se unen Y que oyes tú Y se oye gordito Precioso Tú cuando grababas ahí Se oía gordito Tú grabas en lo digital Y se vuelve flaquito Claro Dan todas las frecuencias Y carece de sensibilidad Digamos Le falta esa calidez De la que tú hablas Más cuerpo Más cuerpo Claro Pero también Pero también digo Hay que ver Que esos formatos Ya no Ya no están tan a la mano De hecho Se han hecho carísimos Y además Mi coñado es ingeniero De grabación Y este Por ejemplo Rentan equipos De grabación De ese tipo Y les cuesta Un dineral El que los tiene Hoy te pago un dineral Porque grabo con eso Y suena precioso Claro Oigan A ver Presentaciones tienen pronto O donde los pueden encontrar Estamos Haciendo Pues desde luego Presentándonos En eventos particulares Ya hemos asistido Y está funcionando Y a través De recomendarnos Te ven en vivo Es un conciertito Aparte para estas fechas De frito Navideñas Lo más pronto Que tenemos ahorita Vamos a estar en los balcones Los balcones Regresamos el viernes 7 Viernes 7 Valcones de Madero En diciembre Ya estuvimos La verdad Padrísimo Excelente Nos fue muy bien Entonces vamos a estar El viernes 7 Acabamos de estar En el parque Esparza Oteo También nos fue maravillosa Antes de eso Estuvimos en la cueva De Rodrigo Y pues si nos van a invitar Igual en la página En Facebook O en nuestro sitio web Nos pueden invitar Y vamos Pero con mucho gusto Padrísimo Otra vez Sus redes sociales O donde los pueden encontrar Para contratar Es www.loscantores.net Net Net No com Net Net Ese es el punto importante Estamos en Facebook Nos pueden encontrar Como los cantores En Youtube También nos buscan Como los cantores Instagram también Lo que pasa es que ahí es Arroba Y luego con las cuestiones Arroba cantores L Es en Instagram Este Y me falta el Twitter Creo que también es Arroba cantores Los Ah, padrísimo Pues ya saben Si quieren escuchar Música buena Con voces maravillosas Acérquense a los cantores Aquí les enseñamos Otra vez el disco Que lo pueden adquirir En sus redes sociales Exactamente Ahí por ahí O la presentación Vamos a estar el viernes 7 En Balcones Acompáñenos En Balcones De Madero Que está Y allá estarán Vendiendo los discos No sé el número Pero está En casi En frente a la Latinoamérica No se pierde Es como el famosísimo El famosísimo El samba El samba Exactamente Es el pate de arriba El pate de arriba El pate de arriba Exacto Pues nosotras vamos A un pequeño corte No se vayan Porque esto todavía No termina Nuestras redes sociales Mi justicia En Facebook De Locas Enamoradas Y en Twitter Arroba Enamoradas TV Y a mí me encuentran Como Mariana R. Vos En Twitter Y en Instagram Y Mariana Robles Ortiz En Facebook Muchísimas gracias Mucho éxito Mucho éxito Mucho éxito Mucha mierda Y este Pues los vamos a escuchar Por ahí pronto ¿Sí? Perfecto Gracias 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 Locas Enamoradas 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!